¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Luis, un mexicano en Europa. Y hoy nos encontramos en Holanda. Estamos celebrando carnaval. Como podrán notar hasta aquí la gente es vestida, pues, como se visten en carnaval. Ya les explicaré cómo está la cosa. Carnaval en Holanda Puede llegar a ser muy divertido e increíble a la vez. Hoy nos encontramos en Bergen-Obson, en el sur de Holanda, en la provincia de Brabant. Las imágenes que a continuación verán fueron filmadas en dos días diferentes con el objetivo de mostrarles cómo es carnaval aquí en Holanda y sobre todo y específicamente en esta región. La vestimenta que observamos es tradición única de esta ciudad, Bergen-Obson. Ciudades vecinas llegan en tren, coche, autobús e incluso en bicicleta únicamente para presenciar y disfrutar de este gran evento. Para entrar más en contexto, cuenta la leyenda que carnaval aquí se originó después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó mucha escasez y la gente aquí llegó a perder muchas de sus pertenencias. Gente de las ciudades fueron las más afectadas por dicha guerra. Pero en cambio, la gente del campo, personas que vivían retiradas de las ciudades donaron ropas como sacos para protegerse del frío, paliacates y la misma gente buscaba lo que tenía en sus casas como lámparas, cortinas para poder vestirse de la manera que pudieran. Es por eso que la gente aquí adoptó esa tradición y todos los años, 40 días antes de Semana Santa, llega carnaval y la gente usa y crea su propia ropa de lo que pueden encontrar en casa y que al mismo tiempo sea ridículamente divertida. Quiero mencionar que lo que ustedes están presenciando en estas imágenes ocurre únicamente aquí en Bergen-Obson. En cambio, otras ciudades en Holanda e incluso Bélgica tienen su propia forma de celebrar carnaval vistiéndose con algún disfraz en particular. Carnaval aquí dura 4 días seguidos pero la gente aprovecha durante 4 fines de semana para salir a las calles y disfrutar. Hoy es el inicio de carnaval así como la llegada del príncipe y su fiel acompañante, el Joker quienes dan la bienvenida a esta gran fiesta dando un gran desfile por el centro de la ciudad. andoar a la ciudad de Bélgica y su chriest y de Bélgica y de Bélgica En cambio, en el último día de carnaval existe un último gran desfile de despedidos. Una organización increíble, compañías dedicadas al desarrollo de carros alegóricos, todos y cada uno con diferentes temáticas, algo verdaderamente único. Realmente un ambiente de alegría que se vive en las calles, gente sale a tomar sin ningún problema, la gente la pasa realmente increíble. A pesar del frío intenso que se puede llegar a sentir, a la gente no le importa, obviamente están bien preparados. Obviamente yo no me quedé atrás y salí, aproveché con mi familia para presenciar este gran evento y pasarla muy bien. Después del desfile, las calles se llegan a vaciar por completo, pero el ambiente en los bares se vuelve aún mejor. Bandas locales comienzan a tocar música en los bares e incluso en las calles, dando un ambiente completamente de alegría. En el último día de carnaval presenciamos un espectacular desfile de carros alegóricos con una decoración que te deja con la boca abierta. Carros alegóricos con esculturas de hasta 10 metros de altura, una completa experiencia. Este tipo de festividades, amigos, siempre me llama mucho la atención porque realmente para mí esto es algo realmente extremo, algo realmente increíble y único de ver que solamente pasa aquí en esta región de Holanda que es Brabant. Así que si llegan a venir antes de Pascua o entre febrero, principios de febrero, mediados de febrero, se pueden encontrar con estas fiestas espectaculares, con estas fiestas, con estos momentos únicos. O sea, estos carros alegóricos tienen una altura demasiado grande. Vean que alcanza más o menos la altura de aquel edificio que está aquí, más o menos alcanza la misma altura. Realmente son esculturas súper enormes. Son carros alegóricos, es trabajo de yo creo un año, no sé cuánto tiempo le inviertan a este pedo realmente. Yo le calcularía unos 8 metros de altura más o menos a estas cosas. Incluso podría decir que tienen hasta 10 metros de altura. Como por ejemplo este. Realmente impresionante, único e inigualable amigos. Se los recomiendo mucho. Si llegan a venir por estas tierras, tienen que venir aquí. Realmente está increíble el ambiente que se vive. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya sido de información o de interés. Yo soy Luis, un mexicano en Europa. Y nos vemos en un próximo video. Ya me voy de aquí que hace un chingo de frío. Me estoy cagando. Así que nos vemos. Bye.